Música Lo que más me preocupa a mi de cómo se trabaja el conflicto, por lo menos en los medios grandes, radio, prensa y televisión, es que los periodistas han dejado de ir a los sitios. Aquí hay una masacre y uno llama al comandante de la policía, pero yo les digo porque en el periódico pasa, hay una masacre en Antioquia. Entonces el corresponsal de Medellín llama al comandante de la policía de Antioquia y la reportería es la del comandante de la policía de Antioquia. Ese señor puede coger un carro, en una hora irse hasta el sitio de la masacre, volver, o sea se demoró cuatro horas en total, después en una hora escribiendo que en cinco horas alcanzamos el cierre sin problema. La gente no va a armar. Hay razones de economía, puede ser financiera, estatal interna en los medios, pero se ha perdido, mire, conflictos armados no se pueden cubrir sin reportería ahí. La principal fuente, se los digo de manera categórica, de un conflicto armado es el periódico. Yo estuve, yo vi, hablé con el señor, hablé con el otro, estos señores no parecen, dicen que van paramilitares, pero no parecen, eso, yo ver y hablar con los tipos y darlo a los ojos, es absolutamente decisivo para poder informar bien de esto. Y eso es una cosa que hacemos cada vez más. ¡Gracias!